Muchachos Muchachos rapido A ver acercate el punto para que Si nos dispara Por eso A ver salto y señas Si verdad No se puede ir sin su nombre reposicionario Exactamente A partir de ahora que este aqui encuartelado Va a ser el soldado Bartolomeo Es importante que se los aprendan eh Tropa venganse a vivir la revolucion Aquí en hotel misión la muralla Ya saben mendigos aqui los esperamos en el cuartel Y que viva la revolucion